Este miércoles 26 de febrero comienza la vitrina turística ANATO 2020 y el reto para el gobierno de Clara Luz Roldán será conseguir nuevas oportunidades de negocio y cooperaciones internacionales para impulsar los proyectos de turismo departamental. Vamos a contar con reuniones con delegación desde Perú, vamos a contar con reuniones también para ver estatus de proyectos en el norte del valle con cooperación internacional, con Swiss Contact, que es un proyecto que ya está prácticamente culminado pero necesitamos ver el estatus y los resultados. El anuncio de una nueva ruta aérea internacional que llegará directamente a Cali y acercamientos para que eventos de talla mundial se cumplan en el departamento serán otros de los retos de la participación del valle en la vitrina turística que se realizará en Bogotá. Estamos detrás de un evento que es de aventura en un summit mundial, es un congreso mundial que hemos estado trabajando, estamos también pendientes de lo que es el Foro Económico Mundial, ya ha sido una noticia que hemos dado y que estamos detrás de eso, no se ha confirmado, pero pues está dentro de la agenda. Tenemos también algunas macro ruedas de negocios con el gobierno nacional, en fin, hay una agenda bastante interesante para poder captar más eventos importantes a la región y que nos den visibilidad y por supuesto también generen negocios. Los pueblos mágicos, el turismo industrial y el paisaje cafetero serán algunos de los proyectos liderados por el gobierno departamental que se presentarán esta semana en la capital del país.